De nada se mira, de nada, de nada, de nada se mira De nada se mira, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada, de nada Quiero saber, búscate a otra, búscate a ti, que pueda compreender De nada, 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 de nada Quiero saber, búscate a ti, acuata a mi voz El tiempo hará por sí, no usted lo va a mirar. El tiempo haré que encontraría, el hombre de fuego. Salud de cada paso, sin deslizarte, sin rencor. ¿Qué puedo hacer si ya tomaste una bendición? Ya no sé poderse aprender en lo que siento Ya no voy a luchar, no sé Pero si me prestas tengo triste suición Y un futuro ya me vuelve a arrepentir Y un futuro ya me vuelve a arrepentir Fuerte que tú desmás Y la gloria de tu amor Fuerte que yo era Y mi frase va tu ser Y ahora de nada te diría Y la gloria de tu amor 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 Y señoras y señores, cuando digan tres Una reverencia a mis compañeras Una, dos y tres Cuando vamos a arrepentir Una, dos y tres Guapa ¡Suscríbete al canal!